Decías que tú me querías, que mentía, todo fuera falso, Decías que tú me querías, que mentía, todo fuera falso, Decías que tú me querías, que mentía, todo fuera falso, Decías que tú me querías, que mentía, todo fuera falso, Decías que tú me querías, que mentía, todo fuera falso, ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! de veces con esta tristeza, te vas dando a mi corazón. Una vida no tiene sentido, para seguir sufriendo así, de veces con esta tristeza, te vas dando a mi corazón. Una vida no tiene sentido, para seguir sufriendo así, de veces con esta tristeza, te vas dando a mi corazón. Una vida no tiene sentido, para seguir sufriendo así, de veces con esta tristeza, te vas dando a mi corazón. Una vida no tiene sentido, para seguir sufriendo así, de veces con esta tristeza, te vas dando a mi corazón. Una vida no tiene sentido, para seguir sufriendo así, de veces con esta tristeza, te vas dando a mi corazón. Una vida no tiene sentido, para seguir sufriendo así, de veces con esta tristeza, te vas dando a mi corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!